¡Hola, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de la tienda Hola Princesa que yo lo descubrí por Instagram, la verdad. Y he hecho un pequeño pedido que vamos a abrirlo aquí todos juntos, ya sabéis que a mí me encanta compartir estas cositas con vosotros. Mirad que chulo viene la caja, decoradita. Aquí pone, para mí porque soy una princesita. Ya sabéis, yo truquiprinces, y ustedes truquiprincesas. Mirad, viene así envueltecito con un papelito azul. Una vista rápida de todo lo que trae, ya sabéis que a mí me encanta siempre enseñaros cómo viene. Mirad, ha mandado este paquetito de ositos. Esta muestrecita de cosmética coreana, porque estoy viendo aquí que pone It's a Skin. Me ha mandado esta pegatina, que por supuesto la acomodaré por aquí por el tocador, porque pone esto es solo para princesas como yo. Me han mandado dos cositas de estas de publicidad. Me han mandado este regalito, que son unos tatuajes de Essence. Y a mí estos tatuajes me gusta pegarlos en las agendas. Yo cojo con un poquito de agua y los pego como las calcamonías. En vez de pegarmelo a la piel, las pego en la libreta. Y bueno, vamos a empezar con el pedido. No me había dado cuenta y aquí me han puesto un mensaje personalizado. Pone, hola princesa. Gracias por confiar en nosotros. Que lo disfrutes. Un beso, Ana. Un besito para la tienda hola princesa. Bueno, lo primero que sale por aquí es un huevito de estos de Eos. Que yo la verdad que tenía muchas ganas de probarlos. Que se pusieron muy famosos y yo nunca los había probado y los vi en esta web. Y aparte tenían, ese día que yo hice el pedido, tenían como oferta. Entonces pues aproveché y me pedí este. Este es de granada y frambuesa. O sea, ahí seguro harto de utilizarlo más de una. Lo voy a abrir. La verdad que huele súper bien. Y tiene muy buena pinta. Y esto tiene un precio de 6 euros con 93. Lo siguiente que sale por aquí es este labial líquido. Que pone que es mega mate. Es de la marca W7. Y es en el tono Sinful. Esto para ser de W7 lo vi un poco caro. Tiene un precio de 4 euros con 24. Es este tonito de aquí que a mí me encanta. Ya sabéis que me ha dado ahora por estos tonos. Los rosas amarronados. Para los labios, para las uñas. Me gusta muchísimo. Vamos a dejar que se seque. Huele muy bien. Lo siguiente que saco por aquí es este jabón. La Corvette Marseillet. Es de lavanda. A mí me encanta la lavanda. Y tiene un precio de 2 euros con 80. Lo siguiente que sale por aquí es de la marca Maud. Y es un esmalte de uñas. Es el 03. Y es este tono tan bonito así entre nude, rosado, amarroncito. Que ya os he dicho que me ha dado ahora por estos tonos. Es como un rosita empolvado muy bonito. Y tiene un precio de 2 euros con 99. Lo siguiente que sale por aquí es de este Top Coat. También de la marca Maud. Y también tiene un precio de 2 euros con 99. Otra cosita que sale por aquí también es un esmalte de uñas de la marca Maud. Es el tono 15. Este berenjena tan bonito. 2 euros con 99. Lo siguiente que sale por aquí es de la marca Naobai. Esto es un tónico equilibrante con aloe vera abstracto de acai y canela. Procedente de la agricultura ecológica que aporta frescor y sensación de limpieza en la piel. Especialmente para pieles normales y mixtas. Modo de empleo. Pulverizar directamente sobre el rostro con los ojos cerrados. Y retirarlo con un algodón. Está hecho en España. El taponcito es de madera. Trae 125 mililitros. Y tiene un precio de 7,95 euros. Lo siguiente que sale por aquí también es de EOS. Es esta loción hidratante para manos. Como bien digo es de la marca EOS. Dice que es 100% natural. Y es de Cherry Bluson. Esto está muy bien para llevarlo en el bolso. Tiene 44 mililitros. Que bien huele. Huele muy bien. Y esto tiene un precio de 6,26 euros. Lo siguiente que sale por aquí es de la marca Kala. Son estas toallitas de maquillante con colágeno. Dice que sirve para maquillaje waterproof o resistente al agua. Estas de aquí tienen un precio de 3,40 euros. Y nada, ya cuando las pruebo diré que tal. Lo siguiente que pedí fue esta ratita de limpia brocha. Es de la marca de Brush Tool. Tiene un precio de 3,99 euros. Y hay dos modelos. Esta viene en rosca. Yo tengo esta de Aliexpress que me hace un montón el apaño. ¿Veis? Es digamos de... La esponja es como más gruesa. Y esta había dos modelos. Estaba la esponja gruesa. Y yo compré esa que es más finita. Para que no sea tan brusca para lo que son las brochitas de ojo. Lo siguiente que he comprado viene aquí. Y es un jaboncito. Vamos a abrirlo. Viene envuelto muy cuidadoso con un osito. Tiene una formita de flor. No sé si la veis ahí. Y esto lo compré porque esto es un jabón especial de lavar brochas. Pone que está hecho casero, ecológico. Lleva aceite de oliva. Y ustedes sabéis que, hombre, a ver. Para las brochas que son malillas a mí me da igual lavarla con cualquier cosa. Pero las que yo considero que son buenas, que valen un dinero. Pero pues me gusta darle como su cuidado, ¿no? A la hora de lavarla. En el momento que os pruebe, os cuento qué tal. Pero al ser casero y tener aceite de olivo, pinta muy bien. Y lo siguiente y último, que esto es un regalo porque lo pone ahí. Esto es solo para princesas como tú. Disfruta de tu regalo. Es una mini talla que pone capa de acabado de secado rápido. Truqueros y truqueras, hasta aquí el vídeo de hoy. He comprado un poquito variado de todo. Quería probar algunas cositas. Los eos, el tónico de nahuay y todo eso. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Os dejaré todos los enlaces de todo lo que compré abajo en la cajita de descripción. De la web HolaPrincesa. Y nada, que muchísimas gracias por dedicarme un minutito de vuestro tiempo. Y que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!